Música Hoy inicio un corto viaje a través de las carreteras de Colombia para dirigirme a uno de los más lindos municipios de Colombia saliendo desde Cartago Valle, pasando por Zaragoza, también probando, llegando a la Victoria, a la Unión haciendo una linda travesía para ustedes mostrarles y que conozcan algo muy importante la historia de este gran legado, el legado familiar del dueto Buripica Dios, piénsalo mucho mi bien, le rogaría a Dios por ti para que te vaya bien y para que seas muy feliz Y sí, me encuentro en el gran municipio de Versalles, nuestro pesebre colombiano desde aquí les contaré algo de historia de nuestra gran familia, legado musical, el dueto Buripica Y bueno, aquí en las calles de Versalles me encuentro con esta casa una de las casas donde vivió mi abuelo Ricardo Buripica, mi padre Norbey Buripica y toda la familia Buripica en ese entonces ahí les dejo esta hermosa casa un dato muy importante, también vivieron los Patuma y acá una de las casas donde vivieron ellos durante muchísimo tiempo aquí en Versalles, esta casita, pues obviamente por la antigüedad ya se está remodelando incluso creo que se la van a tumbar, pero bueno, recuerdos que trae esta casita son muy importantes como les digo, una de las casas donde vivieron ellos, mi abuelo, mi padre, mi abuela, toda la familia Buripica en ese entonces ahí se las dejo para que las recuerden y poder decirte, abuela te quiero, abuela te quiero y desde aquí, desde el parque principal de este hermoso municipio Versalles Valle, quiero contarles un poco de lo que es esta gran tierra tierra cafetera, donde se siembra el dulo, la maracuyá este café que me estoy tomando en este momento y también se celebran las fiestas de la neulina hace poco estuvimos aquí, en estas grandes fiestas las fiestas, como les digo, de la neulina con esto que les quiero decir que mi señor padre fue un gran recolector de café al lado de mi señor abuelo en las fincas donde ellos trabajaron y obviamente pues le hicieron su vida a través de los años y desde aquí, desde donde antes fue el parque recreacional de Versalles doy inicio a este gran documental que va directamente a todos ustedes, nuestros seguidores la historia de mi señor padre, de mi señor abuelo en Dueto Burítica ese es el primer video de muchos que vamos a hacer para documentar toda la historia como les digo, de esta gran familia de este legado musical que es el Dueto Burítica Muchísimas gracias y es para que aprendas que lo bueno y lo malo algún día se paga y tú ya la estás pagando